¡Suscríbete al canal! Sí, mis características un poco son las delantero que sale a jugar, que tiene movilidad, que busca los espacios. A su vez que presiona mucho a la hora de no tener la pelota, ayuda mucho al equipo en eso. Y bueno, por supuesto que me siento cómodo jugando con alguien más que pueda salir a jugar. Recalde lo está haciendo muy bien eso. El otro día con Belgrano se lo veía jugando mucho. Y bueno, por supuesto que lo puedo acompañar. También lo puedo hacer solo. En ese sentido, hacer un poco lo que pretenda el entrenador en cada partido. ¿Qué tal? Guillermo Roberto Seifer para Lebrosos y Canallas. Te pregunto si es una responsabilidad para vos ser el apuntado, digamos, para resolver esta falta de efectividad que acarrea el equipo. Y también aprovecho para preguntarte si estás a disposición para el partido que viene. Siempre es una responsabilidad el hecho de llegar a un club nuevo, a un lugar donde confían en vos. Entonces lo tomo, lo asumo como eso. Digo, en todos los lugares que fui siempre traté de dar la mejor versión de mí y así va a ser. Ojalá que sea con goles y ojalá que sea para ayudar al equipo en ese aspecto. Y con respecto al otro... Sí, está para jugar ante Unión. Sí, sí, sí. Yo ya estoy disponible. Venía con rodaje y jugando en la Liga Uruguaya. Así que cuando el entrenador crea que yo estoy para jugar, así va a ser. Guillermo, estamos en vivo para D2 a 14, Canal 3. Entonces, consultarte, digo, tu espera, tu llegada aquí a Newell's Old Boys. Se dio en medio de una novela de invierno, iba a su lado, iba a otro. ¿Por qué finalmente te decidiste para llegar aquí en Rosario y que tan cerca estuviste de otro club? Yo creo que esas cosas son más mediáticas que lo que realmente sucede. Yo había hablado con Newell's, con la gente que hizo la intermediación para que yo llegara y bueno, desde un principio yo le manifesté mis ganas de venir al club. Sé que hubo un revuelo, una tarde-noche, en mi casa también me lo hicieron saber así. Viste que esas cosas a los jugadores generalmente no les llegan tan en profundidad. Ya te digo, yo estaba convencido de venir a Newell's y así se dio. Buen día acá, Iván Carranza para Newell's Mundial. Guillermo, te consulto, tuviste la chance de jugar en la sub-17 de Uruguay. Seguramente como profesional aspires a jugar en la mayor con la política que viene usando Marcelo Bielsa, de dejar un poco relegado a históricos, quizás te abra esa chance. Te consulto si esa vidriera que es Newell con respecto a Marcelo Bielsa puede que tenga esa oportunidad o una vidriera mayor con respecto a para jugar en la selección uruguaya. Bueno, ojalá, ojalá. Yo creo que se viene haciendo un recambio en la selección uruguaya. Por supuesto que primero para estar en el radar tengo que mostrar rendimiento, goles y bueno, y que Marcelo y su cuerpo técnico miren para acá. Mi trabajo ahora es, bueno, intentar hacer eso, mostrar nuevamente mi mejor versión y si Dios quiere se va a abrir una puerta a la selección y bueno, y todo lo que representa Marcelo en este club, y este club para Marcelo, digo, puede ser una especie de ventaja, pero tampoco es que hoy en día el fútbol es rendimiento. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. No hay dudas que viniste a hacer goles, pero tampoco hay dudas que tu currículum implica muchas posiciones. ¿Vos qué te sentís particularmente? En consonancia, ¿qué hablaste con Heinze del tema? ¿Sobre cuál va a ser tu posición? Bueno, es verdad, es verdad que me ha tocado dar una mano en varias posiciones. Siempre cuando uno es joven también tiende a ocupar espacios y muchas veces cuando uno se integra a un equipo se predispone a ocupar la posición que queda libre y a hacer lo mejor dentro de lo que le toca. Entonces, sí me ha tocado cubrir tal vez por banda, un poquito más atrás jugando como interior, jugando como media punta. Yo creo que toda mi vida jugué delantero, fui centro delantero o acompañando a otro punta más grande. En ese sentido es donde más me siento cómodo, donde más cómodo me siento. Y bueno, de todas formas, si el entrenador me pide que cumpla otro rol y él me ve mejor en otra posición, lo voy a hacer. En ese sentido tengo la predisposición total. Guillermo, te escuchamos muy atentamente, la manera en la cual te expresás. Consultarte, más allá del currículum futbolístico, el estudio, por dónde va también otra parte de la carrera. Esto nos llama la atención para bien. Bueno, muchas gracias. Sí, estoy cursando, bueno, hoy en día un poquito parado, pero cursando educación terciaria de ciencias económicas en la Universidad de la Católica allá en Uruguay. No está la posibilidad de hacerlo remoto, así que voy a tener que meter un parate en la carrera. Pero sí, lo utilizo también muchas veces como otra herramienta, también para liberar un poco la cabeza del fútbol y para complementarme. Creo que son aspectos, sobre todo el académico, que yo lo recomiendo muchísimo en jugadores, porque la dinámica del fútbol muchas veces hace que nuestra cabeza maneje una intensidad porque así lo vivimos todos, sobre todo acá en Sudamérica. Entonces, tal vez ocupando el espacio con otro tipo de preocupaciones hace que liberemos muchísimo más. Entonces, bueno, también se lo incentivo a los demás jóvenes que lo hagan. Sé que cuesta, sé que a veces el tiempo no da, sé que a veces llegamos medio complicaditos, pero se puede. Guillermo, para Estadio 3, Cadena 3, Néstor Manta, preguntarte. Bueno, a veces para el jugador es mejor llegar a un equipo que ya está armado, o sea que ya tiene un cierto juego, que tiene partidos con el proceso, por una cuestión de que es más fácil tal vez adaptarse. Es más difícil a veces cuando llegás a un equipo donde a lo mejor está peleando las últimas posiciones y venís un poco como salvador. La pregunta apunta más que nada a si, bueno, ya tuviste algún diálogo con Keise, con respecto a si él, digamos, te tiene pensado en algún lugar específico, o bueno, vas a tener que también a lo mejor ganarte la posibilidad. Tal cual, primero, es mucho mejor entrar en una dinámica positiva, en un club que, por sobre todas las cosas, me sorprendió lo ordenado que está, lo profesional que es, la intensidad que manejan a la hora de trabajar, y creo que viene por un camino excelente. Por supuesto, para mí es muchísimo más fácil eso que encontrar desorden, un club que está complicado en resultados, eso siempre va a ser así en el fútbol, porque también apunta a la confianza del jugador cuando el equipo también resuelve determinadas cosas, ayudan a que uno se pueda sentir más cómodo a la hora de jugar. Y en cuanto a mí, la voy a tener que pelear, no es que venga con un número opuesto, y menos con este entrenador que, bueno, ya lo ha mostrado a lo largo de estos años, que él evalúa pura y exclusivamente el rendimiento de los jugadores. Yo creo que tengo que mostrar que estoy preparado para jugar, y bueno, así lo voy a intentar. Guillermo, acá, buen día, estamos para el LTE 3, para el equipo 3. Te quería preguntar, más que seguro que puedas llegar a jugar de 9, ¿te gusta más estancarte como 9, digamos 9 naturaleza, 9 de área? ¿Te gusta más moverte por todo el centro de ataque? Y después, ¿qué pudiste evaluar sobre Heinze, sobre la exigencia que pide Heinze? Bueno, no soy un 9 que queda estancado ahí en la posición, ya lo habrán visto, tampoco mido 2 metros. Intento salir a buscar los espacios, a encontrar la pelota, por supuesto que me gusta romper en profundidad también, y participar del juego, pero también estar en el área en el momento que llegamos, y más con los extremos que tiene este equipo, y bueno, y lo picantes que son, el uno contra uno que tienen. Bueno, yo también voy a intentar en algún momento, si... Bueno, estar siempre ahí como para que ellos tengan la opción de pase, y que las jugadas terminen de la mejor manera. Y me sorprendí, sí, con la intensidad que maneja este equipo. Yo creo que el otro día, ya en el segundo tiempo con Belgrano, se vio esa faceta de lo que se entrena en el día a día acá, un equipo intenso, un equipo que corre hasta el minuto 90 y 5. Acá tal vez me encontré con que los entrenamientos no son tan largos en el tiempo, pero sí que en el momento que se entrena no hay chance de descansar. Bueno, me tendré que adaptar un poquito a ese ritmo, vengo haciéndolo de la mejor manera posible, y bueno, es una de las cosas que me ha impactado positivamente de este equipo. Guillermo. Guillermo, dos cortitas en una. Por un lado jugaste con Armando Méndez en Nacional, pudiste charlar con él un poquito sobre el club, le pediste referencias antes de venir, y yendo de la mano también con Nacional, jugaste ahí en una ciudad que también está muy polarizada con su clásico como en Rosario, ¿eso te da un plus para enfrentar lo que va a ser dentro de poco el clásico en Rosario? Sí, jugué con Armando, estuve compartido con él más de un año, en el momento que se enteró que yo podía llegar me mandó un mensaje, se puso a disposición, me estuvo comentando cómo era la ciudad, cómo era el club, cómo era el cuerpo técnico, los compañeros, el grupo. Pongo un paréntesis ahí, para decir que el grupo, de todas formas, no solo Armando, sino que el grupo desde que llegué, tuvo una predisposición tremenda, me abrieron el vestuario de par en par, y me estoy sintiendo comodísimo con eso. Tienen un grupo de jóvenes espectacular, con sus referentes puntuales y todo, que realmente hacen que la dinámica del día a día sea muy, muy buena. Y bueno, en Uruguay, Nacional y Peñarol se vive muy similar, yo creo que es de los clásicos más similares que puede tener este, y realmente se paraliza la ciudad en el momento que se juega, y bueno, la gente por supuesto te pide que hay que ganar el clásico, yo creo que acá también está esa exigencia, y bueno, desde que llegué me lo propuse junto con mis compañeros, que ese partido hay que intentar ir a ganarlo. Guillermo, Club Fortuna, para Charla Técnica, consultarte si me tendrías que nombrar una característica futbolística que te identifique, cuál sería, y si tenés algún referente en tu posición. Buena pregunta esa, de característica puntual. Mira, defensivamente soy un jugador que presiona, del tipo delantero que salta a presionar siempre, y ofensivamente intento generar diagonales, ese es mi juego, y por supuesto que pisar el área siempre, así que nada, me gusta hacer goles, eso. Segunda pregunta, ¿cuál fue? Si me tendrías que nombrar un referente en tu posición, ¿quién sería? Y mirá, uruguayos, hoy en día, la carrera que han hecho Suárez y Cavani, yo creo que puntualizar por Suárez jugando como centro delantero, intento imitar su movimiento, todos los aspectos del juego que él muestra, después como persona que me llevé una grata versión de él, el nacional, fue Gonza Vergesio, que me enseñó muchísimos movimientos, era muy exigente en cuanto a hacer goles siempre que se pueda, en cuanto a ser una solución para los compañeros permanentemente, y bueno, y a exigirse todos los días, entonces es uno de los recuerdos que tengo dentro del fútbol, que me hizo aprender muchísimo, sobre todo en esta posición. Guillermo, lo último para cerrar, pedís que usar la 9, ¿no? Fue un pedido particular tuyo este. Me gusta, me gusta, me gusta. A ver, si hago goles con la 9 o con otra, va a estar espectacular, y si no los hago me van a putear con cualquier remera, así que, digo, es independiente del número que use eso, yo creo que, que nada, si vengo y tengo confianza, el número es un complemento, eso va a quedar en la cancha y el número es una anécdota que más que nada para el aspecto mediático. Gracias.